No quiero No quiero ya nada de ti Ni acordarme de haberte querido Si tu boca y tus ojos mintieron Lo que nunca supieron sentir Ya nada me dicen tus ojos divinos Ya nada me dice tu boca sensual Tus ojos que fueron antorcha en mi vida Tu boca que supo mentir y besar Ya sé que no quieres ni verme mujer Que poco te importa mi vida y mi amor Si fuiste en mi alma, si fuiste en mi ser La herida sangrante de amargo dolor La herida sangrante de amargo dolor Ya sé que no quieres ni verme mujer Que poco te importa mi vida y mi amor Si fuiste en mi alma, si fuiste en mi ser La herida sangrante de amargo dolor La herida sangrante de amargo dolor La herida sangrante de amargo dolor